La despoblación que se está dando ha sido por falta de proyectos de futuro en esta comarca, porque casi siempre las administraciones la han visto como un territorio donde no hay gente y donde es fácil colar proyectos como vertederos, como minas. Entonces sí, estos proyectos dan trabajo, pero no dan tanto trabajo como se piensa. Esto podía haber sido una zona tipo la Toscana en Italia, porque no, una zona rural atractiva donde se cuidará el paisaje, donde se cuidará el patrimonio y sin embargo se ha hecho todo lo contrario. Cuando llegamos al ayuntamiento el problema que vemos es que no están dentro de la ley, hay una denuncia de un grupo de aquí de Villar y lo primero que hacemos es tratar de solucionar y... ¿El grupo es Ecologistas en Acción? El grupo que puso la denuncia, sí, fue Ecologistas en Acción. Vivimos en un entorno totalmente deforestado y degradado medioambientalmente y eso es lo que motivó el ponernos a andar y a intentar minimizar y denunciar todos estos abusos. La comarca de la Serranía aporta el 80% de las arcillas azulejeras de Castellón. Eso supone una superficie de más de mil hectáreas de minas a cielo abierto y muy pocas experiencias de restauración. Con lo cual esto nos deja un paisaje lunar, nos deja unos acuíferos totalmente esquilmados y reventados, kilómetros y kilómetros de ramblas y barrancos colmatados y muchos de estos huecos han sido aprovechados como vertedero de manera oficial, como es el caso de la Salán Pedralba, o como vertederos clandestinos, como se han denunciado en la mina de la Fuente del Madroño, Nigeruelas, o en la mina de los Pascualillos, en términos de calles. Hay una serie de condicionantes y de normativas que en algunos casos no se cumplían. La mina La Vicentica no tiene resolución administrativa concediendo la DIC, por lo mismo, no se sabe si en aquella época era necesaria o no, no tiene resolución administrativa concediendo la DIA, no tiene licencia de actividad municipal, se presupone que tiene concedida la autorización sustantiva de minas, existe informe del jefe de la sección de minas certificando el cambio de titularidad de la concesión minera Vicentica a Saevi y no tendrá autorización de emisiones a la atmósfera. Y hasta donde yo sé, sigue vigente de la misma manera, no ha habido ningún cambio. Las cuestiones de calidad ambiental y de evaluación ambiental competen a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Posiblemente, en este caso concreto, medio ambiente, o sea, lo que es agricultura y medio ambiente, no seamos conocedores de... Nosotros tenemos un plan desde el principio de la legislatura, que es la posición en la que, tanto Izquierda Unida a la que pertenezco, como creo que el Partido Socialista, que es el otro partido del gobierno, tenemos no es cerrar las minas, sino es legalizar lo que se pueda, o sea, meterlas en un control. El único dinero que se recauda son 7.000 euros de una mina por un concepto, cuando llegamos a esta Basí, que era de, digamos, de ocupación de caminos públicos. Las otras minas, como tal, no están pagando al ayuntamiento nada. El técnico que teníamos es de Medio Ambiente. Él estaba antes que nosotros y él recogió toda la información, todos los expedientes de todas las minas, y, digamos, hizo un planillo con todo lo que faltaba. Aquí está la mina Vicentica, ¿no? La mina Vicentica... Sí, es esto. Es esto, ¿no? Sí, sí, tú lo ves, mina tal... Lo certificas, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, es esto. Sí, a ver, mina tal, fecha del 52. ¿Lo ves? Mira, esa mina que habíamos hecho en cierre, desde 1952. 2003 hace esto. 2004 hace lo otro. Tal, informe, informe, falta informe. Devolución de documentación. Vamos, tú tenías constancia de eso. Sí, sí, sí. Tú esto lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. El mayor o menor venida está en falta una cosa, falta la otra, sí. Hay algunas, eso, que están más avanzadas. Esa es la mina Vicentica, justamente, es la que le caduca todo, por eso te está asignada. A nosotros lo que nos da miedo, somos un pueblo pequeño, tenemos un presupuesto limitado, lo que nos da miedo es que nos hipoteque un error jurídico, nos hipoteque para muchos años. Otro de los graves impactos es el polvo en suspensión. No hay que odiar que el sílice es el causante de la silicosis, la enfermedad potencial de los trabajadores de la minería. Cada trabajador de esta empresa su año puntúa por 1.2, es decir, tiene una exposición a un ambiente nocivo, tóxico. Por ello, se disponen de unos beneficios que nosotros, como vecinos de Villa, reivindicamos para todo el pueblo. Exigimos que se nos contemple como trabajadores de la mina. Tenemos minas abiertas a escasos 50 metros de las primeras viviendas, con maquinaria pesada, sin matricular y sin asegurar, transitando diariamente por estos caminos públicos. Sufrimos la amenaza, hemos tenido que presentar varias denuncias, yo personalmente he formalizado dos, algún compañero de la coordinadora también ha formalizado por amenazas, son tres, y aquí en este mismo punto, el año pasado, una comitiva, nos sorprendimos que el dueño de la mina nos cortó el paso en ese mismo punto donde hoy está cerrado gracias a la connivencia del ayuntamiento. Pues bien, todo este escenario lo que dibuja es una cose y persecución contra las personas activistas que solo exigimos que se aplique la legislación medioambiental en materia. Se me ha denunciado, se me ha aplicado la ley Mordaza, que yo increpo de manera desafiante a la autoridad acusando de que las minas están al servicio del sector. Y bueno, es lo que nos encontramos. Tú tanto que vienes aquí con cámaras a grabar, si tienes huevos, vienes aquí un día tú solo a hablar con nosotros. Porque solo que se debe venir con gente, con camarita, diciendo el mono aquí. Que me da igual que sea público, que yo te digo que vengas tú solo a hablar con nosotros, no con gente con cámara. No tienes huevos. Déjalos y acude ahí hablar con nosotros. Yo no estoy hablando de esto que si es un camino público o deja de ser un camino público. Yo te digo que vengas a hablar con nosotros ahí un día. Esta tarde te espero aquí después de comer. Que fuerte, ¿no? Es que no sigue. Nos sigue, pero no no es donde va. ¡Suscríbete al canal!